Dile soy Gabriela No, Gabriela Ok Hola soy Dani en la escalera Y Gabriela Y aquí estamos mostrándoles un maquillado hecho Make up Hecho por Gabriela Y mucho 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 me va a maquillar 1, 2, 3 Si quieren aprender este look Como pueden mirar Si quieren aprenderlo sigan mirando Les aseguro que les va a encantar 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 Bueno aquí está Muchas gracias por estar aquí Mirándonos Ella es mi hermanita Gabriela ¿Cuántos años tienes? 2 ¿Cuántos años tienes? 2 ¿Tienes 3 años? 3 años ¿Tiene 3 años? Sí ¿Y es una traviesa? Sí Es una copia mía o sea igualita Espero que les guste y sigan mirando Continuamos Ok ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a pintar a mí? Sí ¿Tienes 3 años? Sí ¿Tienes 3 años? Sí ¿Tienes 3 años? Sí 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 Pero yo quiero así bien pretty ¿Me vas a dejar pretty? Sí ¿Segura? Sí ¿Pingy Promise? ¿Pingy Promise? Pingo Promise ¡Pingy Promise! ¡Eres locura! ¡Dale desculpa! ¡Misos! ¡Pero desculpa! ¡Que hermosa! ¿Ya estás lista? Sí ¿Si? ¡Sí! ¡Ay, qué hermosa! ¡Ay! Parece que te cometes una pitaya. A ver, ¿las brochas? ¿Ya están listas tus brochas? Sí. Mira, pareces todo una maquillista. Ok, pues. Voy a besar a Dani. A pepe, a pepe, a pepe, a Dani. ¡Oh, yeah! Por ahí. Por ahí. Good job. ¿Qué hago? Ok, en mi cara. ¿Y, y, y? Todo. Ok, échale. ¿Así? Aquí. Ok, hále así. Me llenando. ¡Oh, guajilla! Ok. Good job. Karmes. Karmes. A pepe, a water. Ok. Sí. Ok. No, no, no. Ok, no, no, no. Sí. ¿Aquí? Un momento. No muevo. Tor. Corretor. ¿Sí? Corretor. ¿Ves? ¿Allí? Ajá. ¿Aquí? Sí. Ese es lo mejor. Listo. ¿Ves? ¿Quién hizo eso? No. Ni yo. ¿Un niño? ¿Fuiste tú? ¿Tú me lo agarraste? No. ¿Sí? ¿Quién hizo eso? Mira mi cara. Mira mi cara. Dijo, miren mi cara. Mira mi cara. Mira mi cara. ¡Ay, qué hermosa! Sí. Sí. Sí, crazy. ¿Yo crazy? Sí. 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 Lo que haremos, o lo que hizo, vamos a hacer esto. Vamos a difuminar lo que hizo. Qué pretty. Así irá. Así. Halo. ¿Tú? Tú haz este ojo, yo hago este. Pinta la tora. ¿Es mi la brocha? La brocha. Muy bien. Vamos a hacer las cejas. Ya. Ok. Ok. Así le vas a hacer, ok? Anastasia. 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 ¿Para qué? En allí. Ajá. ¿En las cejas? Ya. Ok. Diles, para las cejas. What? What? ¿Qué? You're kidding me. Esa. Ese. 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 ¡Buen trabajo! ¡Electric! ¡Electric! ¡Uh! ¡Colores! ¡Colores! Ok. ¿Qué color vas a usar? Blue. Este es blue. Blue. Green. Green. Pink. Pink. Orange. Silver. Silver. Purple. Ahora en español. ¿En español? Purple. Morado. Morado. Verde. Verde. Verde limón. Verde limón. Rosita. Rosita. Anaranjado. Anaranjado. Azul. Blateado. 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 Ok. Ok. I'm going red. A ver. ¿Cuál color vas a usar? Yellow. Yellow. Ok. Creo que este va a ser como un smoky eye. Para Halloween, ¿verdad? Sí, Halloween, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Sí ¿Ahí? Sí Sí ¿Qué? ¿Qué te mueves? ¿Opera las ojos? ¿Así? Oh, close my eyes Open your eyes ¿Qué te mueves? ¿Qué te mueves? ¿Qué te mueves? He's going to say do it He's going to say do it ¡Está bien! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es para la boca La vaca, la vaca. Muy bonita. Ok, ¿more? Mira, te falta. Eres izquierda. Ok. Dos colores. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. que me hizo ella. Denle un like. Like. Comentenle. Wait, 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 wait. Comenten below y leave it down y give it all the time. Ok. Ella quiere decir un montón. Entonces vamos a hacerlo al final. Ok. Muchísimas gracias por haber visto este video. Comment below y decir un montón. Comment below. Thank you. Comment below. Que quiere decir comentenme abajo. Suscríbanse aquí, 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 aquí. Sí, aquí, 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 aquí. Un montón.